Contar con un gran número de usuarios de una manera continua es una de las mejores cosas que te puede pasar como modelo. Por eso, el día de hoy te vamos a enseñar cómo fidelizar a tus tippers para que mantengas tu sala repleta. ¡Comencemos! ¿Comprimado? ¿Otra vez? ¡La verdad! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Bastidas, director audiovisual de Diamante Webcam. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Fidelizar a tus tippers te garantiza una gran comunidad y serán más los días productivos que los días malos, ya que tus usuarios fieles siempre estarán para ti y te van a preferir en todo momento. Para lograr ese acercamiento con tus seguidores y esa anhelada fidelización con cada uno de ellos, debemos realizar una serie de pasos que son claves en este proceso. 1. Crea un perfil de tu usuario. Tienes que aprender a diferenciar a cada uno. Establece si prefieren un show explícito. Si es así, investiga cuáles son sus fetiches, sus fantasías por cumplir y su mayor deseo contigo. Con toda esta información podrás adecuar un show totalmente personalizado. Así podrás notar cómo empezarán a tener mayor interés por ti. Por otro lado, si es una persona que prefiere totalmente tu compañía al escribirte, debes de cambiar la metodología, conocer más a profundidad cuáles son sus gustos, su pasatiempo favorito y hasta qué se dedica. Tocando los temas indicados, se creará esa conexión genuina, porque él notará que te está importando sus intereses y sus conversaciones serán mucho más naturales. También es muy importante que conozcas cuál es la edad de tus típer, porque este es un factor muy importante a la hora de escoger tus shows. Porque lógicamente una persona que tiene 40 años no es lo mismo que consume una persona que tiene 25 años. 2. Muéstrale siempre un trato especial. Les puedes escribir cuando estés fuera de línea, preguntándole qué están haciendo o tú enviándole una foto de tu día a día. Puede ser comiendo o haciendo cualquier otra actividad. Esto, por lógica, les va a encantar, ya que le estás dando un trato especial más allá de una transmisión. También empezar a ser más agradecido debido a toda la atención y tiempo que le estás dedicando a él. Los usuarios suelen apreciar este tipo de gestos, debido a que cambian su estado de ánimo y mejoran su autoestima. Así que procura siempre estar para ellos, aunque te cueste, pero hazlo. 3. Empieza a hacerles descuentos especiales en tus shows o contenidos. La mayoría de veces es importante hacerles descuentos a estos típers que son realmente buenos, debido a que suele apreciarlo y lo mantiene pendiente a ti en todo momento. Y por supuesto, lo ve como una muestra de cariño de tu parte. Y por tu lado, no lo veas como una pérdida de dinero. Velo como una inversión que a largo plazo te va a traer una mayor recompensa. Recuerda que entre más seguidores fieles tengas, mejor serán tus ingresos. 4. Ofréceles un contenido más exclusivo. Juega con tus diferentes facetas. Ofréceles un contenido que no se querrán perder. Esto también te ayudará a que muchos más típers lleguen a ti. Innovando, irás haciendo crecer tu comunidad. Todos querrán estar en tu transmisión y ninguno se la querrá perder. Fidelizar a un usuario no es un trabajo sencillo, pero con mucha dedicación lo puedes conseguir. Muchas chicas no lo ven como una prioridad, pero recuerda que estos típers fieles no acuden a otros modelos. Y estarán siempre para ti. Por eso, dedícale diariamente unos minutos para ir creando tu comunidad. Si quieres saber más, visita todas nuestras redes sociales y activa nuestra campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver nuestros videos y así conocer más sobre el mundo webcam. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página web www.diamantewebcam.com.co Escribirnos en el icono de WhatsApp que ahí aparece para que comiences a mejorar tus ingresos. ¿Qué esperas? ¡Anímate! Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta un próximo video. ¡Chao! No, 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 no.